Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal, Xavi Esport, todo en deportes. Amigos, hoy vamos a hablar sobre el durísimo palo de Messi a Bartomeu. ¿Por qué Messi terminó diciendo que Bartomeu no cumplió su palabra? Leo Messi ha explicado en una entrevista con Gol, en charla con Rubén Uriah, todo lo vivido en las últimas semanas y su decisión final de quedarse en el Barça, dejando entre sus reflexiones una crítica frontal a Josep María Bartomeu. Messi decía en entrevista, le dije al club, sobre todo al presidente que me quería ir, se lo llevo diciendo todo el año, creía que era el momento de dar un paso al costado, creía que el club necesitaba gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en el Barcelona. Sintiendo muchísimo, porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario, se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llegaba pensándola mucho tiempo, se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra. Esas fueron las palabras del argentino en entrevista con Goal. También le preguntaron por la decisión y el argentino respondió así, Claro que me costó mucho decidir, no viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí, que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempos que no hay un proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes, siempre pensé en el bienestar de mi familia y el del club. Y la entrevista siguió, siguió y entre tanto le preguntaron por qué tardó tanto en hablar y el argentino contestó así, Primero porque después de la derrota de Lisboa fue muy duro, sabíamos que era un rival muy difícil, pero que no íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre que el club y para el barcelonismo dimos. Muy mala imagen, estaba mal, no tenía ganas de nada, quería que fuera pasando el tiempo para después salir y aclarar todo. Los motivos del burofax también se los preguntaron porque en este caso todo el mundo quedó conmocionado cuando Messi envió el burofax. Recordemos que cuando él lo envió quería una salida inminente por la cláusula que tenía en su contrato, que no la cumplieron a la final. Y bueno, en los motivos del burofax, Messi respondió, El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera, durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo, ya hablaremos, que no, que esto, que lo otro, pero nada por decirlo de alguna manera. El presidente no me daba bola a lo que estaba diciendo. Mandar el burofax era ser oficial que me quería ir, que ya quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío ni para ir contra del club, sino la manera de hacerlo oficial, porque era mi decisión y ya estaba tomada. Para no alargar más esto, el ídolo del barcelonismo quería cumplir otras metas, quería tener otros retos en su carrera, pero a la final el presidente del Barcelona, el club y la liga le terminaron mintiendo, porque su cláusula tenía estipulado que él podía irse al final de temporada, él podía tomar la decisión de quedarse o no quedarse, pero a la final no le terminaron cumpliendo al argentino. Y me parece un poco mal, por decirlo así, del Barcelona, que no hayan cumplido todo lo que está estipulado y que empiezan a sacar letras chiquitas, cosas, enmendaciones, saquen cualquier artimaña para que el jugador se quede. Él quiere cambiar de rumbo, ¿por qué no lo dejan ir? Y como dije en el video anterior, más preguntas que respuestas. Y bueno, amigos, esto fue una corta parte de lo que Messi habló en la entrevista con Goal, se los traje aquí al canal, espero les haya gustado esta información. Amigos, déjenme un like, por favor, suscríbanse y les agradecería mucho que les compartieran este video a su primo, a su hermana, a su tío, a su abuelo, a toda la gente que le encanta el fútbol, para que hagan parte de esta familia y para que estén al pendiente de toda la información deportiva que vamos a estar entregando día a día. Así que los dejo y nos vemos en un próximo video.